Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alíber Primera. Soy de Venezuela y mi lengua nativa es el español. Soy licenciado en educación. En la actualidad trabajo en una clínica de rehabilitación como profesor y entrenador deportivo en la ciudad de Santa Marta, Colombia. Más de 10 años de experiencia como maestro de niños, jóvenes y adultos a nivel de escuela y universidad, me acreditan y me califican para poder ayudarte a mejorar tu fluidez a la hora de comunicarte en el mundo hispanohablante. Mis lecciones están basadas en un contenido funcional y gramatical según tus necesidades, los cuales usaremos mientras estemos conversando, escribiendo, leyendo o resolviendo ejercicios. Me apasiona la comunicación y esta es una oportunidad interesante para compartirte sobre cultura, historia, literatura u otro tema que sea de tu agrado. Además de la música y el deporte, donde me he desarrollado personal y profesionalmente por muchos años, permitiéndome conocer personas en muchos lugares. Mi deseo es que te sientas en confianza. Es normal que cometas errores. Conmigo encontrarás la facilidad de hablar con naturalidad. No dudes en contactarme. Puedes ir a mi perfil y programar una lección cuando tú quieras. Hasta luego, nos vemos pronto.